¿Y qué es la amistad? Preguntó la vida. Es no hablar mal de esa persona aunque no esté, dijo la lealtad. Es permanecer con ella en las buenas y en las malas, dijo el apego. La amistad es reír con esa persona y llorar con ella cuando se necesita, dijo el sentimiento. Es saber que está contigo hasta con los ojos cerrados, dijo la confianza. Es extrañarle cuando sale de viaje y alegrarte de volverla a ver, mencionó la memoria. Es desear que siempre esté bien, dijo el deseo. Es darle la mano cuando la necesita, dijo el apoyo. Es respirar profundo cuando se equivoca, dijo la paciencia. Es no conocerme, dijo la traición. Es saber perdonar cuando es necesario, dijo el perdón. Es la que está contigo en vida, te acompaña en tu enfermedad y llora en tu agonía, dijo la muerte. Es querernos, contestó el amor. Eso y más, mucho más, es la amistad. Mi mejor amigo es el que saca lo mejor de mí mismo. Los amigos son la familia que eliges. La amistad solo puede tener lugar a través del desarrollo del respeto mutuo y dentro de un espíritu de sinceridad. La verdadera amistad, llega cuando el silencio entre dos personas es cómodo. El verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempo de angustia. ¿Qué es la amistad? Preguntó la vida.